Para combatir las posibles incursiones del crimen organizado a Michoacán, principalmente del cártel Jalisco Nueva Generación, es necesario incrementar el número de personal de seguridad en los municipios con al menos 2.000 elementos federales, dijo el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Rumores, sobre todo en la zona limita con Jalisco, de incursiones de este tipo de grupos y que hay incursiones en la zona de Zaguayo, Griseñas, por estar muy cercanos con la barca y con municipios de Jalisco. Es la información de que dispongo. El funcionario reconoció que no hay indicios de que esté operando el cártel de Jalisco en tierras michoacanas y el Grupo de Coordinación para la Seguridad tiene conocimiento de grupos fragmentados de los caballeros templarios. Tenemos la información de células que se quedaron dispersas, los objetivos que ya trae la Policía Federal y la PGR, Inteligencia de Marina y de Ejército y nosotros. Tenemos en la mira por lo menos 12 células o objetivos que se quedaron dispersos después de haberse desarticulado este grupo. Aureoles Conejo encabezó el acto de bienvenida a los 300 elementos de la Gendarmería que van a operar en Morelia para seguir recuperando la seguridad en el Estado, como lo dijo al inicio de su gestión. Con información de César Hernández, Informa Cuasar TV.